En dos motores, me le entraron abortos, sin saber el porqué. ¿Dónde ocurrió eso? En Esperanza. ¿Cuándo? El 25 de marzo. ¿En qué sector? En el barrio Bello Atardecer. ¿Entonces sus hijos iban para la casa o iban para el trabajo? No, uno venía del trabajo. El más pequeño fue a buscar al más grande que venía del trabajo, de la zona, y iban para la casa. ¿Cómo se llaman sus hijos? Robert Antonio Bautista y Audry Bautista. ¿Y los policías? No, nosotros no sabemos los nombres. ¿No saben los nombres? ¿Entonces ustedes vinieron a la fiscalía hoy aquí? No, yo vine a entregar un CD que me pidieron. Nosotros pusimos la querella en la 11, que no la pusimos y no hubiéramos traído las pruebas de los hijos. ¿Después de que esto ocurrió? ¿Usted tuvo que llevar a los hijos al médico o algo? Después de ahí ellos me dicen que casi no duerman, al igual que yo. Yo soy una persona diabética y después de ahí mi azúcar no ha querido normalizar. Yo quiero justicia porque mis hijos no son una basura, como ellos le dicen que son una basura. Ellos le dicen en el video, sí. Sí, mis hijos no son una basura. Entonces, cuando ellos se llevaron, después de golpear a sus hijos, maltratarlos, los llevaron presos. Sí, ellos lo llevaron presos. ¿Amanecieron? No.